Lo que menos quieren en el Monterrey es arriesgar a Rogelio Funes Mori porque no se ha recuperado de una lesión y por ello lo cuidarían pensando en el Mundial de Clubes, por lo que difícilmente juegue la etapa de semifinales. Los rayados iniciaron este lunes la venta libre de boletos para la semifinal de ida del próximo miércoles contra Necaxa en el BBVA, esa es la buena noticia, la mala fue para los aficionados abonados que han tenido problemas para validar su entrada. La final regia femenil de vuelta ya tiene fecha y horario, la liga comunicó que el partido entre Rayadas y Tigres se celebrará el sábado 7 de diciembre a las 17 horas en el BBVA, mismo día que la semifinal entre Rayados y Necaxa. La final regia 3.0 en la apertura 2019 ya tiene silbantes definidos, el segundo asalto entre Rayadas y Tigres será pitado por Karel Hernández Andrade, árbitra que ya ha estado presente en choques entre estas escuadras. Rayades Andrade Rayados Yo Gracias por ver el video.